Madal Fortuna se recogió las faldas y tomó asiento. Me indicó con un gesto que hiciera lo mismo. No destapó la bola de cristal ni me invitó a untarle la mano de plata para que yo pudiera conocer el futuro. Pregunta lo que has venido a preguntar, demandó. Quiero saber si la niña fue una conjetura fundamentada o si realmente sabías algo, si viste algo. Me miró largo y tendido. El lugar donde hacía negocios, Madal Fortuna, estaba impregnado de un tenue aroma y un incienso en vez de olor a palomitas y churros. Las paredes eran delgadas, pero la música y la charla de los colines y el estruendo de las atracciones parecían estar muy lejos. Sentí deseos de bajar la vista, pero me las arreglé para no hacerlo. En realidad, lo que quiere saber si soy un fraude no es así. Yo, señora, sinceramente no sé ni lo que quiero. Eso le provocó una sonrisa. Era muy buena, como si hubiese superado alguna clase de prueba. Eres un encanto, Jonesy, pero como tantos otros chicos encantadores, mientes que da pena. Empecé a replicar. Me mandó a callar con su mano derecha lleno de anillos. Luego la metió debajo de la mesa y sacó una caja para el dinero. Las lecturas de Madal Fortuna eran gratis, incluidas en el precio de la entrada. Damas y caballeros, niños y niñas. Pero se alentaba de dejar propina, lo cual era legal bajo las leyes de California del Norte. Cuando abrió la caja, vi un fajo de billetes arrugados, la mayoría de un dólar. Algo que se parecía sospechosamente a un tablero perfumado para un juego ilegal, según las leyes de California del Norte. Y un solitario sobre pequeño. Escribió la letra de imprenta. El anverso estaba en mi nombre. Me lo extendió. Vaciló un instante, pero lo cogí. Tú no has venido hoy a Joyland solo para preguntarme eso, declaró. Bueno, volvió a contarme con un gesto. ¿Sabes exactamente lo que quieres? A corto plazo, al menos. Y como el corto plazo es lo único que tenemos cualquiera de nosotros, ¿quién es fortuna? O para el caso, Rosy Gold. Para discutir contigo, vete ya. Haz lo que ha venido a hacer. Cuando acabes, abre eso y lee lo que he escrito. Sonrío. Los empleados no pagan, sobre todo buenos chicos como tú. Yo no. Se levantó, envuelta en un remolino de faldas y un tinteneo de joyas. Vete, Jonesy. Aquí hemos terminado. Salía aturdido de su estrecha caseta. La música, procedente de dos docenas de barracas y atracciones, pareció zarrandarme como vientos opuestos y el sol golpeaba como un martiro. Fui directamente al edificio de administración. En realidad, un remolque de doble, el doble del ancho de lo normal. Llamé a la puerta con cortesía. Entré y saludé a Brenda Rafferty, que iba de acá para allá, entre un libro de contabilidad abierto y su fiel calculadora. Hola, Devin, dijo. ¿Estáis cuidando de vuestra chica Hollywood? Sí, señora. Todas la estamos protegiendo. Dana Elfhart, no es eso. Erin Cook, señora. Erin, claro, la pelirroja de equipo Beagle. ¿Qué puedo hacer por ti? Me pregunto si podría hablar con la señora Easterbook, con el señor Easterbook. Está descansando y detesto molestarlo. Antes ha venido que hacer un montón de llamadas por teléfono y aún nos queda pendiente repasar varios números. Por hecho, por mucho que deteste importunarle con ellos. En estos días se cansa con mucha facilidad. No tardaré mucho, suspiró. Supongo que podría ir a ver si está despierto. ¿Puedes decirme de qué se trata? Un favor, dije. Lo entenderá. Lo entendió y solo me formuló dos preguntas. La primera, que si estaba seguro. Respondí que sí. La segunda, ¿se lo ha dicho ya a sus padres? John sí. Somos solo mi padre y yo, señor Easterbook. Y lo haré esta noche. Muy bien, entonces. Ponga a Brenda al corriente antes de irse. Le dará todos los papeles necesarios para que los rellene. Antes de poner a acabar la frase, abrió la boca y soltó un enorme e inacabable bostezo, exhibiendo su dentadura equina. Disculpe, mi hijo. Ha sido un día agotador, como todo el verano. Gracias, señor Easterbook. Agitó la mano. No tiene por qué darlas. Estoy seguro de que será usted una gran adquisición. Pero si hace esto sin el consentimiento de su padre, me habrá decepcionado. Cierra la puerta al salir, por favor. Traté de no ver el seño de Brenda cuando rebuscó en los archivadores hasta encontrar los diversos formularios de Joyland Incorporated. Requería para un empleo a tiempo completo. No me sirvió de nada porque todas las formas sentí su desaprobación. Dobré los papeles, me los metí en el bolsillo detrás de los vaqueros y me marché. Más allá de la fila de retrentes situadas al final del patio, había una arbolada de turpelos. Me dirigí hacia allí. Me senté con la espalda apoyada en uno y abrí el sobre que Madame Fortuna me había dado. La nota era breve e iba directamente al grano. Vais a ver al señor Easterbook para preguntarle si puedes quedarte en el parque después del día del trabajo. Sabes que no se engaña a tu petición. Había acertado. Yo quería saber si era un fraude y ahí estaba su respuesta. Y sí, ya había tomado una decisión respecto a la próxima estación de la vida de Debbie Jones. Ella también había acertado en eso. Pero había una línea más. Ha salvado a la pequeña, pero mi querido muchacho no puede salvar a todo el mundo. Tras comunicar a mi padre que iba a volver a la UNH, que necesitaba estar un año alejado de la facultad y que planeaba pasar un joyland. Hubo un prolongado silencio en el extremo de la línea localizado en el sur de Maine. Pensé que tal vez me gritaría, pero no fue así. Solo sonaba cansado. Es por esa chica, ¿no? Casi dos meses antes le había contado que Wendy y yo habíamos tomándonos un despacio. Pero papá supo leer entre líneas. Desde entonces no había pronunciado su nombre ni una sola vez en nuestras conversaciones telefónicas semanales. Ahora ella era simplemente esa chica. Cuando empezó a utilizar esa expresión, probé a hacer un chiste y le pregunté si pensaba que había estado saliendo con Marlo Thomas, la protagonista de la serie The Girl. No lo hizo. No le hizo gracia. No lo volví a intentar. Sí, en parte es por Wendy, admití. Pero no solo por ella. Necesito pasar un tiempo fuera nada más. Un respiro. Y este sitio ha llegado a gustarme. Suspiró. A lo mejor necesitas un descanso por lo menos estarás trabajando en vez de haciendo autostops por Europa. Como la hija de Dwayne Moushet. 14 meses en albergues. 14 y sumando. Por Dios santo. Es fácil que vuelva con tiña y un bollo en el horno. Bueno, dije. Creo que podré evitar esas dos cosas. Sí, tengo cuidado. Tú solo asegúrate de evitar los huracanes y provee una estación bastante mala.